En esta nueva entrega de Barranqueños por el Mundo tenemos la historia del joven Jaden Molina, desde Londres, quien desde muy pequeño soñaba con viajar al exterior a estudiar inglés. Este barranqueño, gracias a su talento y compromiso con el idioma, ganó una beca para estudiar una maestría en Londres y fue en ese momento en el que comenzó a forjar sus sueños y su vida. Vine a Londres hace siete años, vine a estudiar inglés. Como la mayoría de los colombianos que salen del país, me vine con un préstamo ICTS. Y terminé el curso de inglés y apliqué con la misma agencia con la que yo me vine, que es una agencia que está en Bogotá, apliqué para hacer una maestría aquí en la ciudad, en la Universidad de Middle Cess, la cual me la aceptaron. Y gracias también a la aplicación tuve una beca, una scholarship con el Banco Santander a la excelencia. Después de que hice mi maestría, que fue en seguridad de redes y computadores, empecé a trabajar con una empresa que se llama Sencha, con la cual duré dos años y medio, casi tres años. Y me pasé para la empresa con la que estoy en este momento, que es el Fargos, el banco americano que tiene la sede principal de Europa aquí en Londres. Llevo trabajando con ella más de un año y medio. Hace siete años vive en Londres, pero no olvida sus raíces. Jaén Molina espera 11 meses del año al llegar la Navidad en Colombia para ver a sus familiares y a sus amigos. Sin embargo, diariamente extraña estar en fechas especiales al lado de sus seres queridos en Barranca Bermeja. Llevo siete años, siete años en lo que extraño a mi familia, a lo que extraño a mi comida, a lo que extraño a mis amigos. Por eso les digo que no es fácil al comienzo, porque ya con el tiempo uno se acostumbra. Igual también viajo al país cada año, en especial siempre lo hago en la época de Navidad, porque la Navidad en este país es totalmente diferente a la que vivimos nosotros allá en Colombia. Pasé dos Navidades acá y dije que ya dos Navidades son suficientes. Ese barranqueño por el mundo, Jaén Molina, aunque no es profeta en su tierra, seguirá escalando con su profesión y trabajando en busca de sus sueños en la capital de Inglaterra, dejando en alto al puerto petrolero en otros países.